El mundial mira al sur, a la esquema del planeta, todos con un ideal, con caño y toque y gambeta, sueños en forma de amor, y el pueblo como bandera, hoy celebramos la copa con la patria grande entera, hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturra y que elimina el mundo, de zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda, hoy celebrar esta fiesta, hasta que salga el campeón, hoy celebrar esta fiesta, hasta que salga el campeón. Gracias por ver el video.